Y el día de hoy me encuentro en la premiere de El Guasón Y aquí estoy con los protagonistas Y de verdad, no le haya sentido a que haga una película de un grupo de asesinos No veo qué aporta eso a la sociedad No sé qué piensan ustedes Pero si los asesinatos es lo que más gusta Esa es la comedia de hoy en día ¿Cómo así? Es lo rebelde Ustedes son un grupo de enfermos, de verdad Yo no sé ni qué hago aquí Pero... ¿Y para eso tú me invitaste? ¿Para reírte de mí? Tú solo querías invitarme aquí para burlarte de mí No, 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 déjame decirte No, 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 esto es una payasería Yo no creo en que estén promocionando asesinos ¿Quiere que te cuente otro chiste? Es un chiste ¿Qué es lo que pasa cuando un reportero Trae un micrófono y una cámara Al estreno de una película De dos de los mayores asesinos del siglo XXI? Te diré lo que pasa ¡Que te toca lo que te mereces! El cuasón dos Por le adu Por el Toc Tammy Quiere que la llamemos Es una película Que logra acometido De cerrar el arco De Arthur Fleck Creo que es interesante Y soberbia La actuación de Joaquin Phoenix Le dirá aporte en la parte musical Pero todos sabemos que tal vez La actuación no es muy fuerte Pero está ahí Y cumple con el objetivo Creo que va a ser un precedente En cuanto a lo que es la narrativa Y si no eres de los musicales, tal vez no sea la película para ti, pero la historia está ahí. Esto es lo que te doy una historia. Vemos, mueve la idea. Bueno, el Guasón 2, una película de langaguieros, señores. Hay que estar muy bien preparados para esto. Si tú tienes alguna aversión a los musicales, por favor, tómalas con cucharita y con mensura. Y sobre todo, retratando la parte del drama social, de los antihéroes y de las relaciones tóxicas entre el gano. No, no soy de tóxica. Y vengan a los cines a comprobar el Guasón 2. Mi gente tiene que venir a ver definitivamente el Guasón 2. Lady Gaga se voló en el papel de Harley Quinn, tuvo un final. Realmente yo no me esperaba. El Guasón 2 es, hasta ahora, para mí, uno de los mejores que ha ido al tratador de hacer. Cercamente a algunos que han tenido su arrasa. Pero el Guasón 2 le ha puesto un toque espectacular. Así que no se pueden perder el Joker 2. En la matizinal y vencina. Hey mi gente, acabamos de salir de ver el Joker 2. Aquí con Bungie. Miren, miren, estos maquillajes tan chéveres que lo hicieron. Del Joker y Harley. De verdad, quedamos maravillados con la película. Yo por lo general, odio los musicales. Pero este de verdad lo llevaron muy bien. No se ve cliché. Le dieron toques realistas. Y lo que me gusta es que la película hace como referencia hacia la otra película. Como si fuera una película dentro de la historia. Y de hecho, cosa interesante que pasa dentro de la película. Es que hay como guiños a cómics de lo vasón. Como cuando le dicen que no, que se yo, que esa broma asesina. De Killing Joe. Bueno, no sé si tú. Cero spoilers. El final, brutal. ¿Qué te pareció el final? Ay, no me gustó. No me gustó, pero no vamos a entrar en spoilers. Así que vengan a verla y no se la pierdan. Porque en contexto general quedó divino. En No me gustó, pero no me gustó. Yo No Nah Gracias.